Porque, lógicamente, la política exterior de Pedro Sánchez es un desatino tras otro. No sé si es que recibe órdenes del señor Soros para enfrentarse con Netanyahu o es que directamente quiere tapar todo lo que está pasando, creando más problemas exteriores para tapar sus problemas interiores. Dice la unipersonal política exterior de Sánchez, Marruecos, Argentina e Israel. La Constitución Española establece en su artículo 2 que una de las funciones del presidente del gobierno es la de determinar las directrices de la política interior y exterior. Pedro Sánchez excede en mucho eso. No determina las directrices, sino que toma decisiones unilaterales y desconcertantes que no terminarán en buen lugar. Señor Vera, estamos viendo, por ejemplo, ante Venezuela y el Grupo de Puebla estamos de rodillas ante los narcoestados. Ante Marruecos no digamos, o sea, Marruecos hace lo que quiere, como quiere. Sin embargo, crea un conflicto con Milley donde no lo había. Y ya un conflicto con Israel, que esto, ojo, que Israel, que se prepare el señor Sánchez porque tarde o temprano se las va a pagar una a una. Estamos ahora mismo en una situación internacional, que somos el almerrey del mundo, internamente, externamente, porque este señor, lógicamente, hoy tendría que haber presentado ya la dimisión. Tiene a su mujer imputada, según las informaciones que le están llegando, y está aquí, lo único, creando líos exteriores que no sabemos a dónde va a llevar España. Bueno, probablemente por el asunto este, es decir, si él lo que quiere es ocultar un poco todo el asunto de su esposa, que efectivamente ahora se llama investigada, pues está dentro de la investigación que ha habido el juez, pues sí que le interesa abrir un conflicto detrás de otro, porque si no, no se entiende. No se entiende, por ejemplo, dices, el caso de Milley, vale, Milley, pues no, no está bien que vengas aquí y digas algo directamente, pero es que claro, llevaban un mes soltándole pullitas, si tú no puedes, vale, estás en las antípodas ideológicas de Milley. Muy bien, pero una vez que ha sido elegido democráticamente presidente de la República, lo normal es que, lo normal, lo que se hace, ¿qué hacen los deportistas en los partidos? Pues se felicita al que ha ganado, ¿no? Pues eso es lo que tenía que haber hecho, le felicita, oye, y te pones como, por cierto, este señor lo ha hecho con Meloni, Meloni teóricamente es de ultraderecha, como dicen ellos, ¿no? Como Milley, y sin embargo con Meloni tiene una relación ahora estupenda. A cuento de que a Milley le tenía que estar pegando todo el día, un día, otro, hasta claro, llegó a la barbaridad esta de decirle que consumía sustancias, ¿no? Que ya es el colmo, es que es lógico. O sea, si a ti te dicen que consume sustancias y evidentemente no es el caso de Milley, no es drogadicto, pues al final le estás justamente con Milley, que no es de los que se calla, ¿no? Porque si fuera otro, pero a Milley lo que quiere es que le digan cosas para él decir el doble. Y bueno, y en el caso de Israel lo mismo, porque tú puedes tener una posición con medida, con relación al conflicto de Oriente Medio, pero no tienes por qué estar metiendo todos los días los dedos en los ojos, que es lo que están haciendo de una forma pues demasiado, digamos, visible, porque te pones el primero de la fila. Y esto al final no trae nada bueno, porque el tema de la aclaración del Estado de Palestina, bueno, esto es una cosa que hay muchas, Estados Unidos está a favor de que se pueda reconocer el Estado de Palestina, pero dice, bueno, después del ataque de Hamas, no, vamos a esperar un poco a que esto se calme, a que la situación tal y entonces ya se podrá llegar, pero hay que elegir el momento, y el momento no puede ser después de que Hamas ha atacado a Israel, ha habido 1.200 muertos, porque parece que lo que estás es premiando a Hamas por esa acción terrorista que ha hecho.